La liebre y la tortuga Una mañana los animales discutían para ver quién era el más veloz. Sin duda soy yo, dijo la liebre. La tortuga respondió, no estoy tan segura. Entonces acordaron un día, un lugar y una hora para correr una carrera. A la siguiente semana las dos se prepararon físicamente. La liebre corriendo y saltando. La tortuga haciendo flexiones y saltando la soda para fortalecer sus cuatro patas. Por fin llegó el día de la carrera. La liebre corrió un poquito, un poco. Y confiada en su natural rapidez se echó al costado del camino a descansar y se quedó dormida. En cambio la tortuga no paró de caminar y siguió adelante. Finalmente la tortuga llegó primero y se llevó el premio del triunfo. Esta fábula nos enseña que muchas veces el esfuerzo vence a la naturaleza descuidada.